La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado desagó las ternas enviadas por el municipio de Jicoténcal y Sotola Marina, a fin de designar al alcalde sustituto en estos municipios. Los candidatos que cumplieron los requisitos legales para ser considerados a la alcaldía de Jicoténcal son José Renato Nieto Vázquez, Humberto Elizondo Bolaños y Fidencio Eloy Segura Quirós, toda vez que Ofelia Noemí González Márquez solicitó licencia para separarse del cargo. En el marco de esta reunión de trabajo, encabezada por el diputado Gerardo Peña Flores, se desagó la terna enviada por el municipio de Sotola Marina, integrada por Juan García Galván, Luis Pérez Cárdenas y Ernesto Everardo Obregón Reta. Los candidatos propuestos a este cargo también cumplieron los requisitos legales a través de las documentales respectivas y están en condiciones de ser designados luego de que Abel Enrique Gámez Cantú solicitó licencia para separarse del cargo como alcalde de dicho municipio. Este procedimiento fue avalado por las y los integrantes de este órgano parlamentario y posteriormente se turnará al Pleno Legislativo para designar a las dos personas que consideran idóneas para ocupar las presidencias municipales de Jicoténcal y Sotola Marina. En Canal 10.1 encontraste la noticia.